En otro orden, la industria de la construcción reporta crecimiento histórico en 2018, mientras que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se comprometió a realizar esfuerzos para volver más dinámico al sector. Uno de los sectores que terminó con cifras positivas y con dinamismo económico en 2018 fue la industria de la construcción que aporta a la economía del país y genera fuentes de empleo. Así lo aseguró el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, quien sostuvo junto al ministro de Obras Públicas y al presidente del Banco Central de Reserva una reunión con la Junta Directiva de la Cámara Salvadoreña de la Construcción para dar seguimiento a los avances alcanzados en 2018. Y la industria de la construcción tiene un enorme impacto de valor agregado, sobre todo por el efecto cascada que genera con otros sectores claves de la economía nacional. Ahora hicimos un balance de cómo cerramos el año 2018 y un compromiso de cómo seguir fortaleciendo este esfuerzo de que el sector construcción debe seguir no sólo con un mayor dinamismo, sino crearle unos entornos adecuados para garantizar que se sigan generando inversiones de alto impacto como la que ya se están haciendo a escala nacional. El segundo al mando en el país se comprometió a continuar realizando esfuerzos para fortalecer a este sector y destacó la inversión que desde el gobierno se ha realizado. Identificamos que era clave también garantizar una debida planificación de la inversión pública que como ustedes saben, en el año 2018 ha terminado de acuerdo a nuestro primer dato preliminar con un promedio de 781 millones de dólares. Es la inversión más alta, diría, de la historia, no sólo de Quinquenio, es una de las inversiones más altas de la historia del país. Agregó que para este año y en el marco del Plan 10 se espera mantener el dinamismo y para ello se ejecutarán proyectos claves junto a Fomilenio II. Proyectos, por ejemplo, como los que tenemos con Fomilenio en la carretera de Zacatecoluca, que está bastante avanzada, proyectos de mejora de toda la plataforma de fronteras, como es el caso del Amatillo, que ya se va a ejecutar a partir de este año, los megaproyectos, los proyectos que tenemos en materia de conectividad, no sólo en la parte sur del Departamento de la Libertad, como es lo del bypass al puerto, la carretera que estamos terminando al puerto de la Libertad, también la carretera que estamos terminando de ejecutar el camino de los urdes Sonsonate. La industria de la construcción en El Salvador creció en 2018 un 4.4% por encima del crecimiento económico nacional, un porcentaje que esperan superar en este 2019.